Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien, gracias por estar aquí, saludos a todos ¿A quién quieres saludar? Que te vi ahí A mi madre, a mi esposa, a mi hijo, a todos los que... Judi Hernández Bueno, ¿y qué haces? ¿Cuál es tu talento? Yo patino Bienvenido ¡Qué bueno, gata! ¡Qué bueno, omega! Y así es, vamos a hacerlo ¡Gracias! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 I know you want me, you know I want something I know you want me, you know I want something I know you want me, I... 1, 2, 3, 4 Six to the back on my way to the top But pick got a lock on boost a lock But pick won't stop ¡Gracias por ver el video! Mira, vamos a hacer una forza. Mañana pelamos el piso y te vemos otra vez. Mañana nos vemos. Ok. Gracias, cumbia. Gracias. Mañana con el piso de madera vamos a ver cómo es la cosa. Bueno, sí, mañana sin el piso de madera es totalmente diferente porque yo necesito coger momentum para poder ir. Y este piso me frena las llantas. Hay trucos que requieren un poquito más de espacio que el aclírico me daba. Bueno, mañana es el día. Mañana es el día. Mañana estaré de nuevo.